Y la denuncia está en el despacho de... Están acá en la personería, creo que al barrio. Girardó, Cundinamarca, barrio Alto de la Cruz. Señor personero, buenos días. Señor personero, buenos días. Señor personero, ¿qué ha pasado con los carnes de los agentes de tránsito que hace tres días yo tuve una intervención y dicen que no tienen? Estamos hablando del tránsito municipal, ¿no? A cargo de Jaime Romero. Se me visitó hace cerca de un mes ya más. Dos meses ya. Dos meses ya. Y él quedó comprometido que ya iban a llegar. Déjeme, ya lo llamo y la averigo. Sí, porque ahorita... Lo que pasó porque ya sostuvimos conversación con él. Él manifestó que ya habían llegado y que ese tema ya estaba solucionado. Porque imagínate que yo tengo el video que hace dos días están haciendo retener a Romero en el puente Ospina. Mariano Ospina. Yo le dije a Romero porque tenía vacío lo del carnet. Le dije, ¿y el carnet suyo? No, no lo han dado. Entonces yo le dije, ¿qué hacen la vía? Listo. Déjenme, ya averiguo con Jaime en 20 minutos le doy la razón. Listo, le reconozco, señor personero. Vale. Estamos hablando de los carnes institucionales de los agentes de tránsito. Los quiero dejar claro para que lleven conocimiento que los carnes en la ciudad de Girardo, todos los agentes no tienen carnet y por ende no deben de estar haciendo esos requerimientos de tránsito. Bueno, muchachos, ya cumplimos. Estamos sacando del barrio. Dios los bendiga a todos. Feliz día.